¿Qué tal? Soy Alejandra Plasencia y pues vengo a invitar a todas las mujeres que les gustan los coches, más que nada los coleccionables, para que asistan al evento el domingo 10 de junio, para que vean que también habemos otras chicas que nos gusta coleccionar. Y pues nos esperamos el domingo.